Campeche, transformación en marcha. Se invirtieron 181 millones en la infraestructura deportiva en toda la geografía estatal. 1,182 deportistas campechanos participaron en 72 eventos de carácter regional, nacional e internacional, y Campeche fue sede de una docena de competencias internacionales. En la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil, nuestros deportistas obtuvieron un total de 93 medallas. Tercer informe de gobierno. Alejandro Moreno. Gracias por ver el video.